Nació en Ciudad de México. Estudió actuación en la Escuela Nacional de Arte Teatral, del INBA. Debutó como actriz en 1967 en la telenovela Ellas. Su salto a la fama se produjo en 1975 en la película La pasión según Berenice, dirigida por Jaime Humberto Hermosillo. Por su actuación protagónica recibió el Ariel y el Heraldo de México a la Mejor Actriz. Compartió créditos con actores de la talla de Pedro Armendariz Jr., Emma Roldán y Blanca Torres. Desarrolló una impecable carrera tanto en cine como en televisión. Participó en las películas Longitud de Guerra, Bloody Marlene, Rosa de Dos Aromas, De Noche Vienes, Esmeralda y Corazones Rotos entre otras. Participó en telenovelas como La pasión de Isabela, Marionetas, La fuerza del amor, Yo no creo en los hombres, Retrato de familia y lo que es el amor. Marta ha ganado un total de tres arieles. Todos ellos en cada una de las categorías en los que una actriz puede ser nominada. Mejor actriz por La pasión según Berenice. Mejor actriz de cuadro por Rosa de Dos Aromas y mejor coactuación femenina por De Noche Vienes. Esmeralda, recientemente en 2011 participó en la telenovela de Telemundo Amar de Nuevo interpretando a Justa. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!